Y cante el señor Lorenzo Monteclaro Vive a lo grande Las fiestas patronales en honor a Santo Santiago en Estipac 2022 Lunes 25 de julio, 8 de la noche En la plaza principal, totalmente lonado Cantando en vivo Tú eres pura cirugía plástica ¡Lorenzo de Monteclaro! Te dejaste abrazado de un post Con todo su legado de éxito ¡Lorenzo de Monteclaro! Si encuentras en tu camino ¡Lorenzo de Monteclaro! ¡Ayer bajé de la sien! ¡La legal bandas Tiggeros! Para ir a tu casa debo hacer ¡La legal bandas Tiggeros! ¡Se dice que me enamora! ¡Que me hables con tu boca, me enamora! ¡Venados de Nayarit! Me dijo que si la engañaba Y actuación especial de Justin Cierreño MX Me ha costado mucho llegar a la cima Preventa especial 200 Preventa normal 250 Ataque y ya poco más Veinte de boletos en tiendas Mr. Western Zapatería Laurita en Santa Lucía Abarrote Jesse Bar el Malecón en Estipac Carnicería Kiko en la venta del astillero Carnicería Locheos en Tecistán Y carros de sonido Abrazón a VIP Informes al 33 27 14 86 24 Tequila 30 30 100% Acabe Azul Invita Contesta segunda Ani La Gran ценera La hospital Romero Acta Condestable La Nueva Gracias.